La evaluación del desempeño La evaluación del desempeño ¿Qué es lo que se trata de la evaluación del desempeño? ¿Qué es lo que busca de la evaluación del desempeño? ¿Ok? que es lo que buscará la evaluación del desempeño que busca la evaluación del desempeño de la capacidad del trabajo eso lo de los psicólogos las capacidades de la actitud que tiene la persona no de los psicólogos cuando son procesos de conexión claro, ver si las personas son o no competentes es lo que hacen son o no son competentes estamos cumpliendo los objetivos que tienen que plantear y para poder controlar a la persona entonces, lo que andamos buscando con la evaluación del desempeño es cómo nosotros vamos a mejorar el desempeño de la gente cómo vamos a desarrollar el desempeño y cómo vamos a mejorar el desempeño de la persona eso es lo que busca fundamentalmente la evaluación del desempeño ahora ustedes se preguntan ¿quién evalúa el desempeño? ¿quién evalúa el desempeño? cada jefe evalúa el personal que tiene bajo su responsabilidad cada jefe evalúa al personal que tiene bajo su responsabilidad entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que ocurre? aquí estamos complementando lo que digo en la clase pasada respecto a la evaluación del desempeño esta curvita ustedes la vieron en la clase pasada ¿o no? ¿o no? ¿cómo se hacen dos puchas ahí? por si les pasa uno a dos de uno y a costa de repetir, repetir, repetir algo, se queda en algo algo, se queda en algo entonces aquí vamos a ver cosas que lo mismo vamos a usar cada jefe es el que evalúa entonces la pregunta es bueno ¿y si hay 20 jefes que evalúan? ¿cada jefe evalúa a su pinta? ¿cada personaje evalúa a su pinta? ¿cada jefe? pregunten a unos puntos de norma depende del área el sentido común dice que no nos podemos dejar en 20 a 25 personas distintas que ellos se evalúen como quieran yo creo que cada jefe evalúa puntos especiales que hacen que todos los jefes evalúen 5 puntos pero obviamente es su área específica sí, por ahí va por ahí va entonces ese es un tema que vamos a responder cada jefe evalúa ¿pero cómo evalúa? también lo vamos a responder un poco más en la medida que avancemos por ahora llegamos a los resultados ¿tiene sentido que hagamos alguna cosa en los resultados? ¿tiene sentido, no? claro, porque nosotros lo que tenemos que tomar decisiones nosotros tenemos que tomar decisiones y tenemos que tomar decisiones respecto de esto y tenemos que tomar decisiones respecto de esto nosotros lo podemos lograr ¿qué es lo que pasa cuando hablamos del desempeño? que en general la gente está con desempeño normal yo contraté a esta dama le pago para gastar cosas y la hace y la hace bien va a ser una contratista ah, pero ¿quiénes son los que quedan acá entonces? ah, acá quedan los que lo hacen brillante los que hacen aportes que van más allá de las obligaciones que le impone el contrato que van con un nivel de eficiencia y eficacia más allá de lo normal esos están acá los destacados eso de esos que nos recuerdan y acá ¿quiénes son los que están? los que están bajo el estándar están bajo el estándar de desempeño que la empresa y también tengo que hacer cosas con ellos también tengo que hacer cosas con ellos ¿quiénes tienen que hacer con ellos? porque no, 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 no están bajo el estándar ¿quiénes son los que están bajo el estándar? ¿capacitarlos? ¿capacitarlos? ¿y ver si es que realmente cumplen con la expectativa y si no está bien? tenemos que hacer un plan de mejora y ese plan de mejora puede implicar varias cosas puede implicar capacitación puede implicar coaching puede implicar reemplazos etcétera entonces hay un plan de mejora para esa gente y lo más probable es que 50-60% de la gente responda a esa plan de mejora y en la evolución de desempeño del año siguiente hayan mejorado sus estándares hayan mejorado sus estándares incluso algunos pueden estar saliendo para acá ¿sí? ya ahora ¿qué pasa con los que estudian bajo el estándar? no hay nada más que hacer con ellos hay que sacarlo de la organización porque alguien está haciendo la pega a ellos ellos no están haciendo su pega a ellos se les dio la posibilidad de mejora no mejoraron esto es igual que en azul hay una tarjeta amarilla y una roja porque si yo no lo hago como jefe me van a sacar a mí y van a traer a otro que no va a hacer entonces cuando yo saque gente de aquí que no que no respondió al plan de mejora estos que están por aquí cerca o los que siguen mejorcito acá todos van a tratar de venirse para acá con el desempeño porque están pasando cosas los otros desempeños se hacen para que pasen cosas los que no mejoraron se van para casa y estos que están acá tienen que haber algún plan de incentivos para ellos si la empresa no reacciona a estos desempeños sobresalientes estos señores se van a ir a donde sí les reconozcan su desempeño y siempre los que renuncian a la empresa ¿qué saben quiénes son? ¿quiénes son? los mejores los mejores los que tienen más posibilidades que encontrar trabajo con amigos si lo que hay es bueno se sabe en el ambiente se reconoce en el ambiente todo el mundo los busca entonces tienen muchas opciones hay unas empresas que son muy torpes y fueron discusiones que yo tuve con muchos gerentes generales en algún momento en IGABRA laboral teníamos que sacar gente de repente los mercados empezaban a desinflar sin posibilidad en el corto plazo de mejorar y teníamos que chigarnos teníamos que chigarnos nosotros en general teníamos gente era muy poca la gente que estaba bastante la mayoría de la gente estaba de aquí para acá entonces teníamos que sacar gente muy buena pero entonces nos faltaba el gerente que no quería amargarse el pepino que no quería estar echando gente entonces proponían una idea brillante una idea brillante digamos la gente ¿quién se quería ir? y así disminuimos y no echamos a nadie la gente se va nos ofrecemos una zanahoria una zanahoria un 10% más de indemnización y vemos quién se quiere adivinen quiénes son los que se van a ir los mejores los mejores por los que se van a ir con un billete así metido en la cartera y van a encontrar pena en los rodillas eso es lo más torpe que puede hacer una organización si ser jefe no significa ganar en el lucas no significa que salen gratis a en el lucas hay que ya salen la guatina de repente acepto ir al corazón y sacar lo que hay que sacar y no que se vayan los que no tienen que irse porque cuando a mí se van a los mejores de estos equipos estoy perdiendo capacidad competitiva porque ellos son los que me aportan ellos me generan ventaja competitiva estos hacen la pena y tienen que hacer aquí están los que van a estar generando la tasca competitiva y yo lo ofrezco un tío un 15% sobre indemnización porque no se haga gente se van a dar todo esto porque yo más me demoro en echarlo que ellos salen con otras pegas y se van con un tremendo billete a la casa y yo me despotencio me despotencio por lo tanto el tema de la evaluación del desempeño es una cosa buena en la medida que pasen cosas con la evaluación del desempeño si no pasa nada ni con esto ni con esto los jefes nos hacen mala sangre para evaluar y cuando hacen el proceso de evaluación todos son un 7 o sea es así es así la cosa es una línea todo parece evaluado con un 7 no hay un recurso normal eso significa que la gente y los jefes que evaluan están protestando porque ninguna empresa que va a darse ese gusto debe tener gente excelente toda porque necesitamos gente normal obviamente mientras más gente buena haya mejor pero lo usual de las empresas es que haya gente que hace bien la pena que tiene que hacer y punto lo hace bien si tiene que vender vende cumple sus metas si tiene que cobrar cumple sus metas cobranza si tiene que conseguir financiamiento para un negocio extra de la compañía se consigue financiamiento a un costo razonable entonces hace la pega y la mayoría de la gente a la mayoría de la gente le pasa eso entonces en la medida que no pase nada la gente protesta los jefes protestan y no se amargan el pepino lo valúna todo bien está todo bien no hay una curva ahí yo creo que un empresa es la zona que está horrible pero eso no pasa nada que yo lo valúo bien o mal no pasa nada entonces mejor no evaluar pero como es bueno evaluar en la medida que nosotros hagamos cosas y que pasen cosas con la evolución que pasen cosas aquí y que pasen cosas acá y si estamos dispuestos a asumir los costos que eso significa tenemos que evaluar porque si no el problema va a ser en que nos empezamos a despotenciar se nos empieza a ir la mejor gente o sea no ya otra cosa importante con respecto a la evolución del desempeño eso plan de Lidia y Carrera esto fue muy interesante en el pasado muy interesante en el pasado que pasaba antes que hoy día no pasa mucho lo que pasaba antes era que una persona entraba a una empresa y salía jubilado o con los pies para adelante si ustedes conversan con sus abuelos conversan con sus abuelos y se dan cuenta que los caballeros luchó una vega y no se fue nunca a la vega no se fue nunca a la vega se jubiló y ahí se fue con la casa y luego dos años estaba muerto porque la expectativa de vida de su abuelo era 60 años 65 años entonces el plan de Lidia y Carrera implica implica que normalmente y es obligable a las empresas que normalmente tienen promociones internas y aquí esto sigue exactamente igual entonces ¿en qué consistía el plan de Lidia y Carrera? significa que yo hago promociones hago promociones y ¿qué es lo que pasa cuando yo hago promociones? tengo que seleccionar personas con aptitudes con aptitudes seleccionar personas con aptitudes ¿qué significa eso? ¿qué es lo que es la aptitud? ¿qué es lo que es la aptitud? algo que viene como genética algo que viene con genética los ojos azules o el perrito rubio las capacidades que tienen con los chochitos el carácter cultural no es genético el potencial es el potencial la aptitud es el potencial profe yo me había escuchado algo que como que usted había dicho que no se podía cambiar a ver nosotros hemos hablado de hemos hablado de personalidad y en la personalidad personalidad hemos dicho que personalidad tiene dos grandes componentes el temperamento que está formado por rasgos rasgos y el carácter el carácter es cultural el temperamento y sus rasgos esos son genéticos y cuando le salga un minito medio agresivo déjese la otra porque ese es un rasgo de personalidad asociado al temperamento que es muy pero muy difícil de cambiar muy difícil si en 30 o 40 años pueden cambiar las personas si claro en la generación siguiente pueden cambiar los hijos si claro pero mientras tanto si les aparece un minito así déjense a otro a otra bueno si puede ser a otro u otra pues iría quien sabe quien sabe ya ahí hablamos nosotros de de esta cosa esto es lo que es difícil es difícil de cambiar muy difícil los psicólogos dicen que es posible cambiarlo o sea ellos viven de eso pero muy complejo es muy difícil el cambio es este tiempo el cambio es así muy lento y de repente pum se cae pum se cae y aquí han pasado 20 años es difícil de cambiar es difícil de cambiar salvo que usted tenga muchas muchas lucas y lo puede ir al psicólogo dos veces por semana una consultiva una hora una y media con los psicólogos a la hora de seleccionar personal se fija uno en eso me imagino evidente nosotros cuando seleccionamos personal lo que analizamos son los rasgos los rasgos de personalidad los rasgos y vemos la presencia si los rasgos de eso se repiten y en la medida que ciertos rasgos se repitan en las personas podemos decir que esas personas tienen esos rasgos acentuados en su personalidad ¿cómo evalúan eso? hay pruebas especiales para eso los psicólogos yo conozco por lo menos 20 pruebas que miren eso ¿es como? ¿la gente que va a evaluarse puede eliminar? sí, claro si va un psicólogo va a saber manejar a los otros psicólogos no tiene ¿qué es el de que es psicólogo? podría no ser tomado podría pero cuando hay un entrevistador profesional es muy difícil de entender porque hacen por lo menos 7, 8 pruebas distintas 8, 7, 8 pruebas distintas entonces en los resultados de las pruebas tiene que haber cierta correlación cierta correlación un psicólogo me decía miren nosotros tenemos usamos los dominó para ver aptitudes los dominó y ahí en ese tiempo había tres modalidades tres modalidades de dominó distintas una que otra una persona inquieta busca en internet y seguramente va a encontrar en internet estos tres dominó y se los puede aprender pero no siempre está con las soluciones pero practicando 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 uno llega a mecanizarse porque en definitiva estas son series series geométricas o matemáticas uno puede llegar a hacer un balazo y aquí se sacó 120 puntos y ya con 110 ya la persona está uniendo la inteligencia a su heroína pero después le aplico la prueba otra prueba distinta que me viene llegando que mide lo mismo 6 y el amigo se le saca 70 ¿qué cree que supone ese psicólogo que analiza esos resultados? que se aprendió las cuestiones y realmente se sube y este es el 6 del gallo y no este lo mismo pasa con la personalidad para medir rasgos de personalidad 8 10 rasgos distintos le voy a hacer 5 o 6 pruebas distintas además de mi entrevista técnica como psicólogo y tendría que ser muy brillante el personaje para poder engañar a un psicólogo que le está haciendo 6 7 pruebas porque va a salir pillado alguna de ellas con la misma modalidad que está acá se hace el test de los colores le hacen el test de los colores y le va muy bien la personalidad es muy equilibrada y después le hacen el test de las manchas 3 manchas y existe el Rochard que tiene 10 ese ya está ejecutivo pero le hacen a la gente en general a nivel de supervisión por aquí en estos niveles hacen las 3 láminas y de aquí para arriba aplican Rochard que tiene 10 esto no hay cómo prepararlo no hay cómo prepararlo y después le aplican un test el NG que tiene como 260 preguntas y para terminar la mañana le aplican el MPI que tiene 560 preguntas usted cree que a la tercera cuarta quinta prueba de personalidad usted va a estar pensando en en callar el sistema está chato y yo quiero ir a la casa y porque le han puesto pruebas que miden aptitudes porque con las pruebas estas últimas que mencionaban el test de colores el test de las manchas el MPI son aptitudes ahí se mide personalidad profunda aquí se mide aptitudes con los dominados y otros ahí se miden aptitudes aptitudes específicas o generales hay pruebas que miden aptitudes generales me imagino que miden si es que la persona es buena para seguir la orden si es que a lo mejor es tranquilo o exactado bueno las pruebas de personalidad son para eso entonces cuando usted le hace la prueba 1 y aparecen 5 rasgos dominantes le hace la prueba 2 y aparecen 4 rasgos dominantes le hace la prueba 3 y vuelve y aparece 5 rasgos dominantes es porque usted esos rasgos los tiene entonces yo tengo que ver si esos rasgos dominantes que aparecen son compatibles con la vega que usted va a hacer o no son compatibles si usted va a ser vendedor a lo mejor una cierta dosis de agresividad puede ser bien recibida una cierta dosis pero cuando se pasa a otro lado digamos entonces todo esto se puede gente buena gente haciendo selección de la personal puede detectar perfectamente cuáles son los rasgos dominantes de las personas los rasgos dominantes de su personalidad con una entrevista cuando tenemos cuatro pruebas el psicólogo tiene perfectamente clarito lo que pasa respecto al rasgo personalidad y con cuatro o cinco pruebas de estas si no existe correlación la que veía en actitudes si no existe correlación entre las pruebas quiere decir que algunas las conocían y las que no conocían son las que marcan el C.I. real de la persona así que lo mejor en esta cuestión es ser es ser sincero porque uno se puede meter en forros cuando contesta cosas que no corresponden a la realidad y logra engañar al psicólogo porque después va a llegar una rega y a lo mejor va a ser feliz esa rega no lo va a pasar bien porque necesitaba una persona distinta y él simuló ser la persona que necesitaba y logró engañar al psicólogo que era estudiante en práctica de la psicología y logró engañarlo entonces es mejor contestar la firme lo que sí se puede hacer con estas pruebas es mejorar un poquito estudiar estas pruebas ver la lógica que hay detrás y uno agilizadamente porque cualquier prueba parecida la lógica es más o menos la misma entonces uno se pone más más ábil por la práctica porque todos apuntan más o menos en la misma línea ya realmente le colocan un rompecades y le dicen cinco piezas ármenlo y es una mano partida así con cinco partes una mano que lo logra armar tiene que armar la mano entonces ahí es que le están agarrando a usted cómo reacciona y si lo resuelve no lo resuelve le están mirando a las dos cosas qué pasa ante un problema porque ellos dicen bueno si usted se pone todo nervioso y no haya que hacer eso mismo le va a pasar ante cualquier problema la pega pero si usted mira el tema calmadamente lo mira piensa y después se pone a trabajar eso es lo que va a hacer cuando trabaja va a mirar un problema lo va a analizar va a pensar y lo va a resolver pero el que se atolunde el que no haya que armar finalmente los nervios no lo dejan pensar y por tanto resolver el dilema que viene eso va a pasar en la vega entonces ¿se va a servir a un personaje así? que enfrenta un problema se pone todo nervioso y se nubla y pierde la capacidad de pensar ustedes van a ser profesionales tal vez al principio van a ser el goma de alguien y van a tener que hacer cosas más bueno de ahí para adelante ya van a ser ejercicios ejercicios significa estar tomando decisiones permanentemente y una persona que ante una decisión se ponga todo nervioso no sepa qué hacer ¿le sirve? ¿le sirve algo o no? lo van a sacar muy luego ¿dentro de esta barrera no nos enseñan o no nos preparan para este tipo de cosas? no porque usted tiene que ser natural yo no puedo engañar a usted que usted actúe porque estoy engañando a usted estoy engañando a la empresa usted tiene que ser natural como es usted ¿qué tiene que saber usted? que estas pruebas no son difíciles usted no juega contra la dificultad que tiene es decir las pruebas que se aplican en Chile en general para niveles medios no son cosas difíciles un profesional ingeniero comercial ingeniero civil no debe tener ningún problema para pasar estas pruebas relativamente a ellos uno juega contra el tiempo una prueba que mide aptitudes 60 preguntas 12 minutos pasadas donde hay problemas matemáticos hay problemas de geometría hay problemas algebraicos hay juegos de palabras hay analogías hay progresiones 12 minutos y a los 12 minutos le voltearon la cuestión ahora si usted llega a 35 y 40 preguntas contestadas ya queda con un nivel de intercambio por sobre el problema contestando 60% de la prueba entonces ¿qué se puede aprender? oye no te enredes revisa y haz todo lo fácil contesta todo lo fácil rapidito pega la mirada y aquí hay que hacer mucho cálculo la paso y después con el tiempo que me sobra empiezo a ver los casos difíciles eso se puede enseñar sí, claro eso es una técnica pero cuando ustedes pasan cuatro figuras aquí tienen tiene esta figura al menos y le dan dos minutos para más y ahí no tiene esa tiene que pensar darse 30 segundos 40 segundos para pensar y a continuación empezar a empezar a armar eso se puede practicar claro se puede practicar se puede practicar se puede hay había en mis tiempos había una unas cuestiones plásticas de este porte más o menos y que venían con un librito eran como 7 piezas o 9 piezas y venían con un librito y había que hacer la figura y había como 7 figuras distintas que se podían hacer con eso y esas putas las van a usar porque los niños adquieren otro tipo de habilidades ahora ¿no es cierto? aprenden a mover los dedos pero de maravilla el problema es que tienen que mover un poquito más arriba también las otras cosas no ayudaban a mover los dedos rapidito pero sí ayudaban a pensar como todas las cosas del pasado algunas eran muy buenas y otras no tanto y hoy día algunas cosas son muy buenas y otras que no son no tanto entonces se van adquiriendo habilidades distintas habilidades distintas ya nosotros estamos estamos viendo el plan de vida y carrera ¿qué es lo que pasa? hoy día se dice dicen los estudiosos que han ido más allá con sus estudios de personas en las organizaciones que las personas van a durar entre 4 y 5 años su pena y de ahí los van a sacar y van a llegar otros y uno se tiene que ir a trabajar donde su competencia la competencia que tenga sea útil entonces este plan de carrera cuando se está diciendo 4 cada 3, 4 años entre 3 y 5 años la persona se va a cambiar de vega ya sea por motivos propios o impulsados por la empresa uno se puede ir por las dos causas porque yo encontré una vega mejor o porque la empresa encuentra que yo llegué a mi tope y no voy a dar más entonces traen a otro que parte de ahí para arriba a los 3, 4 años lo cambian y llega otro que parte de ahí para arriba y así van mejorando eficacia y eficiencia entonces antes había un plan de carrera que una persona que entra aquí como junior podía llegar a ser gerente de negocio gerente de finanzas etc un compañero curso mío de enseñanza media que estudia comercial llegó a ser gerente de finanzas de una importante banca de este país gerente de finanzas siendo contador entonces han pasado dos cosas en ese tiempo cuando ocurrió eso ah perdón y hay otro caso más de un junior que partió aquí y llegó a ser gerente de recursos humanos de una importante empresa por el estado de este país y fue varios años gerente de recursos humanos y partió como junior sacó su cuarto medio trabajando en la movilera bueno ese señor es el papá de de la ex senadora Alberto casada con Don Gutenberg Martínez un político de seco que tiene una universidad privada la Villa de Cervantes esa dama que se casó con ese caballero era hija de este junior que llegó a ser gerente de recursos humanos y cuando decidieron profesionalizar el área contrataron a como 5 o 6 ingenieros comerciales y yo fui uno de ellos para ponerlo en distintas plantas a trabajar en recursos humanos con eso murió y esto es el año en el año 75 78 con eso murieron las carreras laborales de las personas que había poca formación en los bancos había mucha gente que puede llegar hasta Burakim o incluso más arriba teniendo licencia secundaria y teniendo la audiencia en la región hoy día esos caballeros con suerte llegan a cajeros porque ahora hay ingenieros comerciales con todos los auditores hay ingenieros de la administración entonces ellos parten de Burakim y en 3 o 4 años no sé si tiene que ser muy brillante o hay quien pueda empezar a hacer carreras pero hoy día ha perdido un poco de un poco de recencia en plan de carreras dentro de la organización y se da solamente en aquellos cargos en que que son cargos críticos en la organización que cuando se da una persona que está aquí es crítico no tener a alguien preparado para que pueda subir entonces a estos personajes que van a ocupar cargos críticos de la organización a esos sillones raros y le hago un plan de carrera pero hoy día cada día hay menos desarrollo de plan de carrera en la organización cabrero brillante que trabaja entre 4 años y lo nace vamos a correr vamos a recorrer el mundo dos años recorriendo el mundo porque estuvieron trabajando 3 o 4 años muy buenas empresas viviendo con los papis que le pagaban el internet que le pagaban la comida que le pagaban la luz el agua todo entonces era puro capitalizar todo esto entonces llegó un momento en que se eligen una niña o un amigo y se van a recorrer el mundo y se van ya entonces el plan de carrera tiene que ver cómo yo preparo a la gente para que pueda ocupar cargo mayor responsabilidad de la empresa hay gente que hay empresas que todavía le dan el último importancia a esto hay otras que no y cuando necesitan un personaje aquí otra vez afuera o si tienen alguien preparado lo ponen ahí si es un cargo relevante crítico lo prepararon antes para que ocuparan ese cargo pero el plan de vida carrera implica seleccionar y contratar gente con aptitudes vale decir con potencial y ese potencial ¿para qué le ayuda a la persona en su plan de vida de carrera? ¿para qué le ayuda? ¿por qué es importante para ellos? para superarse y hacer bien su trabajo para aprender rápidamente nuevas cosas para adquirir nuevas competencias permanentemente porque en la medida que este cargo pasa para acá tiene que aprender nuevas competencias porque las competencias que se ocupan aquí son distintas a las competencias que se ocupan acá y si quiere llegar mañana acá tiene que prepararse para adquirir más competencias porque las competencias de este cargo son distintas a esta entonces una persona con muchas aptitudes vale decir con mucho potencial de desarrollo esa persona va a ser bienvenida en esta empresa donde se hagan estos planes de carrera entonces lo relevante es que cuando yo tengo voy a hacer seguimiento a los trabajadores para poderlo guiar a Carlos que le hemos conseguido a tener gente con mucho potencial con mucho potencial porque tengo que entregarle muchas competencias nuevas y no tengo toda la vida esperando para que aprenda vale decir tiene que adquirir la herramienta o la adquiere por la empresa o la adquiere la persona conciliándose por fuera ¿cuántos de ustedes están acá financiados por la empresa? o sea ustedes están echando competencias encima a su costo a su costo pero en el VANS en los magísteres hay mucha gente que tiene aportes empresariales las empresas los preparan para asumir cargo de mayor responsabilidad y le financian parte o la totalidad del costo de un cliente normalmente hay gente que trabaja en empresas grandes a ASMAR a sus oficiales de un mando para acá y a otras universidades a prepararse el Grupo Arauco manda a su gente para acá a prepararse la papelera manda a la gente a la universidad a prepararse y le financian gran parte de los costos las empresas medianas y chicas bolivianas esas empresas contratan sandías caradas necesito aquí un soldador de primera y traen un soldador de primera no se da la molestia de estar preparando un técnico de recursos para preparar gente lo que necesitan lo traen y cuando bajan lo necesitan no se van a casa pero las empresas grandes normalmente invierten algo en personas con potencial no pierden playa ni tiempo capacitando gente que no tenga potencial ya política salarial la política salarial aquí se reviene aquí se refiere aquí se hace la política aquí se hace la política creo que una política como para normar es el punto de martirio para la confección de procedimientos es el punto de partida para la confección de procedimientos punto de partida ustedes pueden salir de acá y ir a trabajar en una empresa y no van a tener ¿por qué tú diseñas un procedimiento para resolver esto? un procedimiento ¿saben qué? la secretaria con las placas del fondo fijo hacía préstamo a la gente y nosotros no habíamos dado cuenta y siempre ya contamos por el 22 el fondo fijo se rotaba más rápidamente que el que manejaba la secretaria hasta que alguien dijo ¿por qué no hacemos una auditoría del fondo fijo? y efectivamente la secretaria prestaba plata del fondo fijo si está autorizado para hacerlo por supuesto fuimos manejados con 300% del lugar los últimos días le faltaban los viejos dice luquita quince luquitas y esta niñita corazón de abuelita con fundos que no eran de ella le prestaba plata al viejo y los viejos se pagaban y le dolían sus luquitas ¿y cómo nos dimos cuenta? porque en algún momento alguien se hizo el pesado y justo le tocó una revisión del fondo fijo a la auditoría de la secretaria y la vía ¿cuál fue la solución? bueno acá un procedimiento acá un procedimiento la empresa todas estas embarradas se arreglan con un procedimiento ya yo tengo que hacer un procedimiento entonces lo primero que tiene que pedir uno cuando le piden hacer un procedimiento es bueno ¿cuál es la política? ¿qué es lo que queremos nosotros? queremos una persona que disponga de recursos para eventualidad laborales para eventualidades o contingencias laborales y tener rápidamente la solución a algún problema de tipo laboral oye el tóner todavía no llegan los tóner y se acabó ya todo aquí tiene vayan y compran un tóner y compran un tóner y sigue sacando fotocopia mientras llegan los tóner comprados con tiempo cotizados y todo lo demás eso me acuerdo contingencia laboral es relevante no relevante pero contingencia laboral que podrían en algún momento pasar por un inconveniente no otra vez hay un fondo fijo y va y lo hace ya entonces la política es una declaración de intenciones es un marco de referencia por ejemplo una política es cada vez que una persona renuncie a la empresa preferentemente su reemplazo se hará mediante promoción interna preferentemente el reemplazo se hará con promoción interna esa es la política entonces ¿qué tengo que hacer yo ahora con esa política la mano? ¿qué tengo que hacer? dejo que este caballero coloque en reemplazo a esta dama así elegía al logímetro ¿y qué tengo que hacer para evitar que eso pase? tengo que hacer un procedimiento tengo que hacer un procedimiento ¿y el procedimiento qué dirá? por ejemplo dirá cuando para reemplazar a la persona de manera interna de manera interna recursos humanos hará un concurso interno y invitará invitará a todas las personas que cumplan los requisitos del cargo a postular a ese concurso interno para postular tendrá que presentar todos los antecedentes que tiene la persona como para ratificar por qué quiere postular y por qué cree que cumple con los requisitos y tendrá que hacerlo en tal y tal el plazo una vez reunidos todos los currículum los psicólogos de la empresa harán un chequeo para validar si la persona tiene las aptitudes que le permitan aprender las nuevas competencias que requiere el otro caro un examen psicológico tercero las mejores personas que se necesitaban por recursos humanos irán en una terna al jefe directo para que decida a quién deja es un procedimiento simple y todo esto debe ocurrir en un plazo máximo de 15 días y ese es un procedimiento ¿cómo lo hago yo para cumplir con la política? ¿se dan cuenta que eso fue? el procedimiento fue ¿cómo yo aplico la política? para que todos se informen y todos tengan la posibilidad de participar del proceso de promoción interna o el concurso interno digo yo promoción porque se supone que quienes van a postular los que estén en un cargo más abajo porque a eso le significa subir en responsabilidad y por lo tanto subir en lucas podría interesarse incluso un cargo paralelo al cubrir pasar de un cargo a hacer una transferencia de aquí a acá sin que haya sin que haya por cierto un incremento de responsabilidades la promoción es cuando yo haciendo en la mirada de la organización cuando haciendo la transferencia es un cambio paralelo paso de un cargo a otro que tiene competencias equivalentes la promoción es cuando paso de un cargo con competencias X paso a un cargo de competencias X más Y superior ¿si? eso es promoción y esa promoción usualmente está acompañada de un incremento de responsabilidades y como hay un incremento de responsabilidades yo tengo más lucas asociadas al cargo al cargo entonces me interesa postular otras cosas porque tiene tengo más poder y tengo más lucas entonces me pregunta ¿por qué ¿por qué pudiese alguien interesante hacer una transferencia? es decir pasar de un cargo de responsabilidades X a otro cargo de responsabilidades X equilibrante ¿por qué podría ser interesante? estamos hablando de transferencia transferencia paso de un cargo X a otro cargo de X de la misma importancia me muevo en la misma en la misma línea horizontal ¿pero dentro de la misma área? ¿ah? ¿dentro de la misma área? ¿o fuera de ella? vamos a volver a nuestro organismo la verdad es que no me quedó claro ¿cómo? ¿puede que no la área de la misma para la oportunidad de su vida? ¿es que no hemos hablado de la política X está bien vamos por ahí vamos por ahí estamos explicando aquí en la política para que entienda usted ¿qué tenemos que definir nosotros? ¿qué tenemos que hacer para definir la política X aquí estamos definiendo una política una política de promociones definimos una política pensado ahora le voy a decir a usted define una política salarial teniendo como ejemplo la política de promociones la transferencia aquí hay cargos 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 la transferencia es saltar de aquí para acá saltar de aquí para acá o saltar de aquí para acá o de aquí para acá eso es otra transferencia están bajo una misma línea ¿cierto? o sea son cargos que tienen responsabilidades similares responsabilidades similares ¿sí? entonces cuando yo transfiero transfiero personas que tienen este nivel de responsabilidades que es equivalente a esta o esta persona la llevo para acá a un cargo de nivel equivalente ¿por qué puede ser atractivo eso? adquiere más conocimiento adquiere más competencias adquiere nuevas competencias adquiere nuevas competencias adquiere nuevas competencias adquiere nuevas competencias se hace más interesante se hace más interesante por la organización porque voy a hacer esta pega y voy a hacer esta aunque vaya por las mismas lucas pero me están me están llevando yo más o menos conozco ese trabajo pero voy a ser experto una vez que estén haciendo esa regla entonces me están dando la posibilidad de una capacitación gratis ese es el tema por eso puede ser atractivo ahora cuando esta persona de aquí salta para acá lo que tiene es una promoción una promoción y por lo tanto el cargo es de nivel superior y como tiene un cargo de nivel superior tiene más responsabilidades y a esas mayores responsabilidades tiene asociado también mayores lucas ¿cómo es acá en la universidad la cosa? aquí están los coordinadores por aquí están los secretarios de académicos y acá están los directores de carrera y por acá están los decanos acá están los vicerectores y acá está el rector entonces el que entró como coordinador puede llegar a ser secretario académico y ese secretario académico puede ser director de carrera y el director de carrera podría eventualmente llegar a ser decano ¿si? ya entonces la política ¿qué nos dijo nosotros? la política de producción nos dijo cada vez que queda un cargo vacante en alguna parte por aquí usted preferentemente contrate a una persona del interior de la organización ¿y por qué digo preferentemente? porque si no hay nadie puede ser que no hay otra persona es que si no no debería sentido decir preferentemente ¿se prioriza los trabajadores de la empresa? ¿ya? ¿o manejo información? se privilegia se privilegia los desarrollar a las personas dentro de la organización pero pero no me amarro las manos si de repente tengo que traer a alguien de afuera puedo traerlo por eso como yo ya hice cada vez que queda un cargo vacante preferentemente se llenará con gente del interior de la organización preferentemente de tal forma de que yo quedo con las manos sueltas que si de repente tengo que traer a alguien de afuera por cualquier circunstancia porque quiero ciertas competencias que no tengo adentro no puedo traer y el sindicato ni nadie más me da que cuestionar mucho porque dice preferentemente no dice siempre porque la Bolivia es un marco de referencia y me está diciendo preferentemente usted haga un regulamiento interno preferentemente mi trabajo pasó tener que adaptar un puesto a a las funciones o sea las funciones de ese puesto en varias varios trabajos ahora más o menos de la misma área y por los años después igual se contrató una persona entre comillas pero ya no hacía esa tarea específica sino que hacía otra tarea o sea hacía algunas de esos más el resto que nosotros ya estamos haciendo era lo que hacía la persona que echar entonces yo diría que esa es la política la política entre un marco de referencia entonces ahora si nosotros nos vamos a arrancar una regulación ¿qué podría decir nuestra política de regulación política de regulación ¿qué podría decir? establecer un valor por tiempo pagaremos regulaciones de mercado pagaremos regulaciones pagaremos regulaciones de mercado y que y que sean equitativas hacia el interior de la organización eso podría decir ¿qué significa eso en español? que yo voy a pagar renta de mercado voy a pagar renta de mercado ¿y qué significa pagar renta de mercado? que pago rentas que son equivalentes a las que paga el mercado en los cargos que yo tenga comparables con el mercado ¿y qué significa que sean equitativas? las regulaciones deben ser justas o equitativas y tienen que ser competitivas con el mercado competitivas con el mercado dos condiciones fundamentales para la organización y eso obedece a esta política ¿qué significa que sean competitivas o que sean justas? ¿qué significa eso? que todas estas personas que ocupan estos cargos que están aquí que tienen responsabilidades y requisitos que son equivalentes deben tener una renta que también sea equivalente pensemos a estos dos caballeros esta dama que le gusta jugar con el teléfono en clase más a este otro caballero ¿no es cierto? postulan recién regresada postulan a una empresa a un banco como ejecutivos de cuenta feliz en los dos los dos llegó ya un mes y regresada y consiguió que pegan y justo se encontraron postulando y quedaron los dos miren la salida si no no funciona de ejemplo entonces tres meses trabajando salían a hacer colación juntos y de repente a esta niña se le guía su liquidación a la vista a este caballero y este caballero descubre que ella gana un millón de pesos y yo gano 800 hacen la misma pena entraron en la misma fecha esa felicidad que tenía este caballero ganando sus 800 lucas se fue al tacho se fue al tacho sintió que algo le pasó sintió que algo le pasó yo sé que está pensando usted sintió que algo le pasó y se le acabó la ley día este caballero inmediatamente presume que es un banco que no tiene equidad dos personas que hacen lo mismo tienen los mismos requisitos para postular el cargo quedaron y a uno le pagaron mil y al otro le pagaron 800 evidentemente esa persona percibe que ese intercusión no tiene regulaciones éticas entonces en el primer o mando el mismo cargo 810 hay falta de equidad es distinto si después de dos, tres, cuatro años esta dama llega en el un millón y este caballero sigue pegado los 800 entonces hay que preguntarse ¿por qué pasa eso? y a lo mejor puede ser por rendimiento por productividad esta dama excede las metas normalmente y este caballero cumple las metas y esta dama las excede y por eso por eso exceder hace la diferencia eso hace la diferencia entonces las rentas tienen que ser justas y convenidas entonces la política tiene que dar a conocer esto ahora competitivas con el mercado ¿qué significa competitivas con el mercado? que estos cargos tienen que tener rentas que sean equivalentes a lo que pagan otros bancos para ese mismo tipo de cargos eso significa que sean competitivas el problema es ¿cuánto voy a pagar? ¿voy a pagar promedio de mercado? ¿o voy a pagar tercer cuartito? ¿de dónde saco la renta de mercado yo? ¿cómo la arreglo? ¿sabes cuánto pagan los 10 bancos que me dan en Concepción para estos cargos? ¿cómo la arreglo yo? ¿para saber eso? ¿y para saber que no pago más ni menos sino que pago más o menos dentro del promedio? ¿cómo la arreglo para eso? ¿ah? hago espionaje bancario ¿cómo lo hago? compro encuestas de remuneraciones de mercado compro encuestas de remuneraciones de mercado ¿cuándo se compran eso? Price Waterhouse ubica Price una consultora internacional Deloitte Asking Anselm Ayrsand Jans y por lo menos 25 o 30 empresas más que venden encuestas de mercado ¿que se dedica a eso? que entre otras cosas se dedican a eso son consultoras internacionales que se dedican a asesorar empresas en materia tributaria en materia contable en materia de remuneraciones en materia de selección de personal actúan con headhunting para seleccionar gente y ellos venden entonces ¿qué es lo que hacen ellos? ah usted quiere comprar esto pero digamos lo siguiente usted ¿quiere participar en la encuesta con sus datos? si, si quiero ya perfecto si usted va a participar con nosotros la encuesta vale 2 millones y medio pero si usted entrega sus datos a usted la encuesta le va a costar un millón ¿por qué? porque hay empresas que están participando en la encuesta entonces le dicen a mí miren todos estos datos todos estos cargos son los que vamos a encuestar nosotros para el sector bancario todo esto ¿usted los tiene? ah, si los tengo todos ya perfecto mándeme sus datos mándeme sus datos nosotros los vamos a incorporar y después se la vamos a vender en un millón y usted va a poder tener cinco datos la renta más baja para cada cargo renta más baja para cada cargo la renta más alta para cada cargo el promedio para los cargos promedio puede incluso estar la mediana para los cargos y tercer cuartino tercer cuartino ¿qué significa? lo más usual es la renta más baja estamos viendo un cajero cajero banco la renta más baja un banco por ahí supongamos 350 mil pesos la más baja la más alta un millón de pesos la promedio 730 mil pesos tercer cuartino tercer cuartino ¿se levanta? no 900 mil pesos tercer cuartino vuelvo a hacer entonces para cada cargo de lo que existe en el banco me entregan estos tratados yo quiero un cajero para una empresa forestal veamos cuánto pagan los cajeros en la empresa forestal los cajeros entonces aplica un software la consultora y me entrega toda la información de las empresas forestales operando en Chile con los datos de cuánto pagan un cajero ah pero el cajero puede actuar en cualquier tipo de organización ah entonces le vamos a sacar un promedio general de banco de minería de entonces toda esa información la entrega es la empresa consultora ¿por lo general los que compran encuestas son las empresas como más grandes? es decir en rigor todas las empresas deberían manejarse con algún tipo de encuesta manejarse con algún tipo de encuesta de haber comprado alguna vez una encuesta que le permitiese definir sus niveles de valor porque si no va a actuar por prueba y amor yo este lo voy a pagar tanto a la dama no a la dama no a la dama lo voy a pagar tanto a este caballero que me pidió menos lo voy a pagar eso y tiene un solo desorden dentro y esos desórdenes hacen percibir a la gente que la empresa no es ética y al final ¿quién se va? la gente buena que se siente engañada nuevamente despotenciado el problema es que este caballero va a estar 6 meses o un año echando varícos anchos echando varícos prima porque se siente estafado entonces en general todas las empresas en especial cuando están partiendo debieran tener alguna referencia de rentas de mercado alguna referencia eso lo sano porque si no van a estar no van a tener duda estaré pagando ¿qué pasa si se empieza en la gente? tengo que suponer que la gente se me está yendo tengo mucha compasión porque pago poco podría ser podría ser mala supervisión podría ser muchas cosas pero lo primero que yo pienso es pago poco porque una persona puede tener un jefe como el forro pero si le pagan bien de repente se aguanta o hay personas que se quedan en un trabajo porque a lo mejor pagan mal pero tienen buena estabilidad también también puede hacer pero estamos hablando de la rotación de los problemas que puede tener el hecho de trabajar ciego respecto a lo que ganan las personas las personas que van a ser tocando en el resto de la empresa de la competencia que tengo ahora pagar de más y pagar de menos es un problema la tiene ventaja y desventaja si yo pago de menos voy a tener una rotación de gente y la rotación de gente va a hacerse la mejor gente porque esa es la gente que se da si yo pago más que el mercado más que el mercado ¿qué me puedo hacer? tengo mucha gente que quiere trabajar conmigo pero tengo que tener eficiencia superior al resto para poder compensar la subida de costo porque en caso contrario pierdo competitividad pierdo competitividad estamos claros con eso ¿cierto? si yo pago pago más que el banco al lado y tengo la misma productividad que tiene el banco al lado estoy perdiendo plata si yo pago si yo pago de más estoy perdiendo plata si yo le pago más a este caballero que lo que gana en todos los demás tengo el derecho a exigirle más también y cuando el tipo tiene más productividad no se nota en los costos de la empresa no se nota el mayor sueldo que yo pago porque se me incrementa la productividad y al incrementarse la productividad soy más eficiente en las cosas que hago soy más eficaz cumplo los plazos cumplo la calidad y eso hace que no se note que pago más ese concepto ya claro ¿no? ya entonces la política de regulaciones podría ser pagar regulaciones de mercado y que sean equitativas y que sean equitativas hacia el interior de la organización respecto de la renta de mercado vamos a pagar promedio de mercado y por qué llegué a la decisión de pagar promedio de mercado bueno porque hice un análisis interno y externo de lo que pasa con la empresa hoy día puede salir una empresa que diga vamos a pagar tercer cuartil ¿qué significa tercer cuartil? a ver el promedio de mercado significa que la mitad de las empresas que participaron en la encuesta pagan más de lo que yo hago eso significa una renta promedio de mercado ¿qué significa tercer cuartil? que un 75% de las empresas pagan menos de lo que yo hago entre un 50% y un 75% de las empresas que participan en la encuesta están pagando menos de lo que yo hago todas estas son las empresas los separan un cuartil tercer cuartil significa que yo estoy en este aquí estoy o sea un 65% o 70% de las empresas pagan menos de lo que yo pago pagan menos y solo un 25% paga más cuando yo tengo rentas promedio de mercado pagan menos y el 50% pagan más ¿dónde es más fácil que me levanten gente? esto es promedio de mercado y esto es el tercer cuartil ¿dónde es más fácil que me levanten gente? ¿dónde? el tercer ¿ah? el tercer cuartil ¿cómo se llama? tercer cuartil ahí es más fácil que me levanten gente están pagando menos de lo que pagan con ustedes compártelo ¿no? no, porque es menor el porcentaje que paga más ¿no? claro con tercer cuartil es menor el porcentaje que paga más lucas entonces es más difícil que me levanten gente solo 35% me voy a levanten gente acá un 50% me voy a levanten gente porque el 50% de la empresa es que paga más de lo que pagan y acá solo un 25% entonces ¿dónde es más fácil que me levanten gente? con promedio entonces yo puedo decir que llegué a esa conclusión que voy a pagar promedio de mercado y voy a asumir el riesgo que me levanten gente ¿pero por qué puedo llegar a esa conclusión? bueno porque hice un análisis interno de la empresa analicé la competitividad que tiene la empresa analicé cómo han sido las tendencias de competitividad de la empresa en el tiempo cómo nos ha ido financieramente en el tiempo veo cómo viene la economía nacional ¿a cuánto va a crecer la economía nacional? y viendo esa realidad ¿qué le conviene pagar a la empresa hoy día? ¿tercer cuartil o promedio de mercado? ¿qué le conviene? véense una miradita lo que pasa en Chile ¿quién nos convendrá? ¿tercer cuartil o promedio de mercado? promedio de mercado ¿eh? promedio de mercado ¿cómo? promedio de mercado ¿por qué? ¿qué le conviene ? ¿tercer cuartil porque todavía hay demasiados competencias ¿y? ¿y? ¿y hay demasiadas competencias? ¿entonces qué me conviene pagar? ¿tercer cuartil o promedio? promedio de mercado porque estamos pasando en una situación en que el crecimiento de este país va a ser del 1,1 al 1,5 entonces el crecimiento es bajísimo y si hay crecimiento bajo hay menos lucas circulando en la economía y si hay menos lucas circulando en la economía la gente compra menos y cuando la gente compra menos las industrias producen menos o importan menos entonces dada la situación económica de hoy día lo más probable es que cuando hablamos de pagar revolución de mercado estemos hablando de un promedio de mercado y nuestra política va a ser bueno la política de revolución va a ser pagar regulaciones de mercado promedio de mercado y propender a que nuestras regulaciones sean justas internamente justas internamente y competitivas externamente pero competitivas a nivel de provecho de mercado y eso es nuestra política entonces un cargo nuevo ¿cuánto pagamos? ¿cuánto paga el mercado? el mercado paga mil perfecto ¿cuánto pagamos nosotros en renta equivalente? pagamos estamos bien problema de mercado ahora si la situación fuera distinta estuvimos creciendo un 4 un 5% círculo virtuoso a lo mejor las empresas podrían eventualmente podrían y lo van a hacer las empresas pero a través de rentas mayores porque el hecho de que a mí me vaya bien hoy día no garantiza que me vaya bien mañana entonces ¿cómo puedo pagar yo más lucas? a través de incentivos variables si sigue la cosa así tenemos un incentivo variable de tanto y si esto baja el incentivo se ve entonces todos empujamos el carro para que no baje el incentivo y a pesar de que la cosa económica puede estar mala nosotros tratemos de que no nos afecte tanto ¿se va a entender esto? ¿sí? 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 a eso de eso hablamos ¿sí? ¿hasta el nuevo aviso por ahora a las empresas que le conviene seguir el promedio o la moderación de la inversión? sí, claro yo creo que es medio complicado pagar más es medio complicado pagar más porque la economía no está bien la economía está lenta está creciendo poco si salieron las últimas noticias de Eduardo Centrani y las proyecciones de crecimiento están del orden de un 1,5 cuando al principio del año estaban del orden de un 2 entonces evidentemente que en situaciones en que el problema es que en Chile se detuvieron las inversiones hace 2 años 6 años atrás 5 años atrás empezó empezó una tendencia a menor inversión en México se agudizó que en el último año del gobierno del presidente se agudizó porque porque la gente se agudizó el problema y se van las inversiones yo estoy hablando de las inversiones productivas porque han llegado a doblar al país y mucha gente ha comprado industrias en Chile pero eso no son inversiones porque vienen a hacer producir cosas que los chilenos no están haciendo producir y las compran ellos en extranjeros entonces se mueve lucas pero no son lucas extras las inversiones que interesan y las lucas extras que llegan al país que interesan son aquellas que generan negocios adicionales a los que nosotros tenemos no los que vienen a comprarse negocios que nosotros tenemos y que trabajan con menos gente traen tecnología y trabajan con menos gente eso no nos interesa lo que nos interesa a nosotros es que partiendo de la base de lo que tenemos hoy día lleguen inversiones a producir nuevas no docentes económicos nuevas empresas eso es lo que nos interesa porque llega una empresa extranjera y se compra esta mete tecnología y echa la mitad de la gente fue una inversión rentable más mayor no llegó un extranjero y compró una empresa que se puso a competir con esta eso es lo que nos interesa y que contrató 300 personas más al lado eso es lo que nos interesa a nosotros y eso dejó de pasar en este país hace mucho mucho rato ¿por qué? porque los agentes económicos se anticipan a los acontecimientos se anticipan ¿por qué subieron las acciones en este primer semestre? ustedes han visto sus fondos provisionales ¿no? somos los provisionales somos su cuerpo o somos nuestros fondos provisionales alegamos cuando recibimos pensiones bajas no porque no 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 ¿por qué? porque los agentes económicos están previendo que van a haber cambios por eso subieron las acciones comprar acciones hoy día ya no tiene sentido debemos comprar acciones hace seis meses atrás ya el mercado asumió cambios y los cambios significan cosas mejores desde el punto de vista de las empresas presienten que van a haber cambios los agentes económicos y van a llegar al gobierno más amistoso por los empresarios ¿saben este caso se llama acá el de agonio? ¿ah? no a ver yo diría que este país después que se fue el gobierno militar este país creció este país nunca dejó de crecer tuvo crecimientos importantes importantes ¿por qué? porque hubo un equilibrio de fuerzas y todos los cambios que quisieron hacerse eran cambios que tenían por la obligación que discutirse no había retroescaladores en cambio en cambio en este gobierno hubo retroescaladores ¿y por qué hubo retroescaladores? ¿alguien sabe por qué hubo? porque se empezaron a modificar cosas pero ¿por qué? ¿por qué esos cambios no se hicieron antes? esos cambios que han inmovilizado el país ¿por qué no se hicieron antes? porque había un equilibrio político que obligaba a las partes a ponerse a conversar a la derecha con la centro-esquerda tenían que obligatoriamente conversar y ponerse de acuerdo y hacer cosas que no afectaran al país en el mediano y en el largo plazo pero cuando aparece un gobierno que toma que toma mayoría y que puede hacer muchas cosas que antes no podía hacer y se rompió el equilibrio y eso hizo aparecer la retroescaladora todo lo que se había hecho antes estaba malo pero cambiarlo todo y de un viaje eso es ¿que la gente que está manejando el país no es la idónea? lo importante tiene que haber equilibrios tiene que haber equilibrios el país y los equilibrios que lograron que este país creciera y fuera líder en Latinoamérica fue porque había equilibrios y las cosas se conversaban antes de hacerlas hoy día se informan no se conversan porque no es necesario no es necesario discutir porque independientemente las partes cuando llegan a la cámara se aprueban la reforma tributaria los diputados la aprobaron sin tener idea de lo que estaba en la palabra sin tener idea pero no aprueban si los pocos ajustes que se hicieron inicialmente la reforma tributaria se hicieron los senadores que tienen un pelaje distinto a los senadores diputados no gusten o no gusten tienen un pelaje distinto son bastante más preparados en general nuestros senadores que nuestros diputados y los senadores hicieron algunos ajustes pero entre comillas ajustes porque en definitiva no podían arrogar igual ¿por qué? porque se rompió el equilibrio político si lo mejor ¿qué pueden haber? porque en Estados Unidos hay dos fuerzas y nosotros cada día tenemos más fuerzas políticas estamos cada día dividiendo en un más y nosotros vamos al revés de los cristianos y los países desarrollados tienen una o dos fuerzas y punto somos un país muy simpático todas las cosas que los países desarrollados vienen de vuelta nosotros vamos de ida entonces yo diría que nosotros para definir nuestra política de regulaciones nos podemos dejar de pensar cuál es la realidad interna de nuestra organización y cuál es la realidad del país que vive el país nos podemos dejar de pensar eso y teniendo presente esas cosas nosotros vamos a definir si vamos a pagar una renta de mercado por lo menos o vamos a pagar más que eso las empresas en general donde yo he trabajado propendido siempre a que este nivel se pague el tercer cuartil y aquí para abajo se pague el tercer cuartil salvo especialistas que me interese retener y a esos especialistas yo les voy a pagar también el tercer cuartil a eso he propendido yo pero son empresas que han sido relativamente exitosas relativamente exitosas y que no han tenido grandes problemas en general para crecer permanentemente entonces la política salarial tendría siendo para su objetivo final si hay que llevar un orden para que los trabajadores no no sientan esa injusticia que usted dice por el sueldo lo que pasa es que uno tiene que pagar lo que puede pagar el cobre la empresa minera del cobre paga mucho más que lo que ganamos nosotros por este sector del país ganan mucho más y por qué ganan mucho más porque tienen otra rentabilidad en los negocios tienen otra rentabilidad acuérdense que con esa otra rentabilidad cuando el dólar estaba como a 4 dólares en la libra los bonos que se pagaban eran como de 20 millones de pesos por el término de negociación hoy día con suerte anda por ahí por los 12 ¿por qué? porque cayó la entidad por ahí menos la entidad bajó el precio del cobre bajó el precio del cobre ¿y por qué ellos pagaban bonos tan grandes? ¿han pensado ustedes eso? ¿por qué pagaban 15 millones de pesos? de hubo no término de negociación ¿por qué ocurrió eso? ¿usted se entiende a los oficiantes? sí, el oficiero vamos a cantar la música ya ¿por qué pagaban esos bonos términos de negociación? hace 4, 5, 6 años atrás porque el precio del cobre estaba perdiendo el dinero ya, porque el precio del cobre estaba perdiendo el dinero pero ya, esa es una razón ¿qué razón había para que se pagaran esos bonos? ¿qué consecuencia tiene que el precio del cobre esté alto? que la demanda ya ya, pero ¿qué consecuencia tiene para los dueños? la producción ¿qué consecuencia tiene para los dueños? que hayan altos precios menos compra mayor ganancia mayor utilidad ¿se ve tan así que en Chile? entonces cuando está a 4, 2 en la libra eso genera unas tremendas utilidades igual da y tremendas utilidades ¿qué pasa con los trabajadores? quieren participar de su utilidad entonces los amigos del cobre tienen que actuar inteligentemente ¿y por qué inteligentemente? porque el precio del cobre históricamente ha sido así entonces si yo subo los sueldos cuando estoy en este pic que fue lo que me ocurrió cuando estaba a 4 dólares la libra ¿qué me va a pasar con mis sueldos y mis regulaciones y mis costos cuando baje a 2 dólares como así porque estoy bien hay que ajustarlo ¿hay que ajustar qué? en las utilidades en las utilidades se ajustan solas porque si antes me pagaban 4 dólares por cada libra de cobre y hoy día me están pagando 2,5 ¿yo podría hacer algo con los sueldos? con los sueldos no ¿por qué? porque legalmente no puedo bajar los sueldos ¿está claro o no? legalmente yo no puedo bajar los sueldos que están pactados porque los sueldos se pactan contractualmente tienen que estar de acuerdo 2 para que yo pueda bajar los sueldos si los 2 no están de acuerdo no puedo bajarlos entonces ¿qué es lo que hacía de estos caballeros? en vez de subir un 3% los sueldos ese 3% se agregaba a la estructura de costos de regulaciones de las empresas mineras forever por siempre en cambio el bonito yo lo pago una vez ah pues ahora cuesta 2,5 y me están exigiendo igual los 20 millones la tapita se vio lejito no entonces ahora bajamos el bono y nos economizamos a subir ese 3% o sea pagamos un bono 20 millones cuando podíamos pagar pero nos necesitamos subir un 3% y un 3% de todas las remuneraciones del cobre es mucha mucha plata y eso es a dos a los costos de esas mineras por toda la vida por toda la vida el cambio del bono lo pago una vez por eso para ganar esos bonos tan grandes primero porque hayan buenos resultados y segundo no se podía garantizar que esos resultados iban a seguir permanente en el tiempo para ellos seguir subiendo mi estructura de costos cada vez que hice la negociación entonces pagaba un bono atractivo y dice ¿por qué era atractivo? porque la cantidad de jeep nuevos que aparecían después de una negociación colectiva en Antofagasta eran extraordinarios los gallos que vendían auto y jeep hacían cola para tomar los aviones para irse a allá cuando estaba por terminar el negociación porque el 70% se ven vehículos nuevos lancha y otras cosas con esos bonos pero eso era más inteligente que subir los soldos un 3% por toda la vida de la empresa ¿entienden o no? entonces cuando las cosas están malas o cuando las cosas están bien subir los sueldos es complejo entonces las empresas prefieren pagar bonos y ahora hasta aquí imagínense si eso subió un 3% con esta caída de los ingresos complejo y entonces la política de regulaciones siempre tiene que contemplar un análisis interno de la empresa y un análisis externo ¿qué está pasando con la economía del país? ¿cuáles son las tendencias de la economía del país? ¿para dónde va el país? ¿cómo ha sido su historia en los últimos 10-15 años? ¿va a poder proyectar el futuro? y eso nos va a definir a nosotros cuáles van a ser los límites de pagar la revolución de mercado que sean equitativas y justas las revoluciones siempre vamos a estar peleando por eso pero los límites que vamos a pagar respecto a la revolución de mercado los establece la situación de la empresa la situación interna y externa de la empresa ¿ya? ¿le quedó clara la política de la revolución? entonces la análisis interna nos va a definir los límites a pagar los límites que yo tengo que pagar respecto a la revolución de mercado y esas revoluciones que yo pague tienen que ser equitativas no puedo pagar la de este 1.300.000 y a esto 700 si tienen responsabilidades similares y requisitos similares tengo que pagar también rentas que sean similares y a eso se refiere a que sean equitativos en otros cursos de recursos humanos que ustedes tienen más adelante van a ver cómo lograr con nosotros que las revoluciones sean justas hay como 5 modelos para hacer la evolución de cargo que es lo que posibilita la clase pasada viendo la evolución de paso de puesto y en otros recursos humanos que tengan ustedes acá van a ver cómo se hace el proceso de evolución de puesto buscando que las revoluciones sean equitativas chicos 15 minutos lo que hago porque si no se le ha ido así lo que va a ir que se le ha ido que se le ha ido que se le ha ido